Hola, ¿cómo están? En este vídeo vamos a aprender a sacar una foto desde nuestro celular y compartirla por correo electrónico para que puedan participar del concurso Todos Somos Fotógrafos. Porque la tecnología avanza, no te quedes atrás, actualízate. Las cámaras de nuestros celulares nos permiten capturar momentos importantes, fotografiar paisajes, naturaleza y eventos y compartirlos inmediatamente en el entorno virtual. Es relevante también utilizar la cámara de nuestro teléfono para realizar trámites online, digitalizando documentos como celula de identidad, boletas y comprobantes de pago. Es una función que necesariamente debemos dominar en estos tiempos. El paso 1 es activar cámara. Debemos localizar la aplicación cámara en el teléfono y presionar sobre ella. Una vez que se abra la cámara, el paso 2 son las funciones. Las funciones básicas observables en la mayoría de los celulares son el flash, el disparador y el cambio de cámara frontal a trasera. Una vez seleccionado el objetivo, presionamos sobre el círculo para realizar la captura. La foto se visualizará en la galería de nuestro teléfono. El paso 4 es compartir. Una vez que hayamos seleccionado la foto en la galería, debemos localizar y presionar el ícono de compartir. Ahora se nos va a desplegar, como ustedes vieron, alternativas para poder compartir la foto. Este paso 5 necesitamos seleccionar el email para juntar la foto y compartirla. En el paso 6 debemos agregar los datos del correo que vamos a enviar. En el remitente debería aparecer automáticamente nuestro correo electrónico. En destinatario debemos agregar el correo fotografiapandemia.gmail.com En asunto debemos colocar concurso. Y en redactar debemos colocar los datos que nos solicitan para participar. En este caso, nombre completo, fecha de nacimiento, root, ciudad, correo electrónico y teléfono. ¡Gracias! Una vez que ya hayamos ingresado los datos, en el paso 7 procedemos a enviar el mail presionando el ícono de enviar. Finalmente, el paso 8 es comprobante. Recibirás un correo electrónico confirmando tu participación en este concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!